Las recientes declaraciones del expresidente de la República, Hipólito Mejía, han encontrado respuesta en diferentes dirigentes del Partido Revolucionario Moderno PRM. Cuestionamos al dirigente Daniel Canela y expresó. Hay voces, hay disidentes a lo interno del partido y entendemos que nuestra comisión política, el fiscal del partido y la dirección de disciplina deben tomar cartas en el asunto con esos líderes que de una manera u otra podrían desacatar esta línea partidaria y aquellos legisladores que también no obedecerían esa línea. Entendemos que el PRM es una opción de poder y que si no actúa con apego a la disciplina y a los lineamientos partidarios, nunca ofreceríamos a la población una garantía de que vamos a hacerlo bien cuando lleguemos al gobierno. De su lado el regidor por la misma organización política, Marino Collado, asegura el partido debe tomar medidas trásticas contra quienes desobedecen y actúan de espalda a la entidad. A mí que nadie me venga con posición de pañofilio, que no hay solución sobre la base de un gobierno que todos los días nos trae los desayunos uno o dos préstamos para no saberse ni en qué se invierte. De manera que yo lo siento, pero en este partido a los indisciplinados hay que someterlos a juicios de que hablen las cosas cuando son a título personal o respetan lo que se llama la línea política del partido. Y es que la situación actual del país ante una inminente aprobación de ley de partidos y la discusión de primarias abiertas y cerradas ha generado posiciones encontradas en las principales organizaciones políticas de la República Dominicana. Para NTN Report, Johanny Paulino.